Y sí, ya doce días de este, el décimo mes del año 2020. Doce días, ya casi la mitad, y ya prácticamente, pues, oliendo. Incluso ya se siente ese espíritu de muertos, querido, querido Vitorio. Ya se siente ese, valga ese olor al cempasúchil. Ya se siente ese, esa fiesta, esa tradición de Noche de Muertos de noviembre. Así es, ya en estos, pues, casi a mitad, mitad del décimo mes del año 2020. Un mes y año difícil, un mes y año complicado, un mes y año preocupante en todos los sentidos. Llámesele en temas de salud, llámesele en temas sociales, llámesele en temas financieros. Llámesele, por supuesto, en temas de educación y lo que nunca, nunca puede faltar, triste y lamentablemente, querido Vitorio, en temas de corrupción y de la mano. La inseguridad. Así, así como usted lo escucha y usted lo vive, querido Vitorio, además, porque usted es quien, pues, luego es el principal, sí, testigo de los hechos, la principal víctima de los temas de inseguridad. Y, por supuesto, usted es el principal testimonio de la situación que vive, tanto financiera como de inseguridad. Es triste y lamentable, pero es una realidad. A pesar de los esfuerzos que se hacen o que hacen los gobiernos en nuestro país, los temas de inseguridad siguen, pero al pie, al pie de la letra. Triste y lamentablemente, un hecho que no se puede abatir, mientras no se acabe, no se combata, no se abate el tema de corrupción, pero estos temas, los temas de inseguridad, seguirán, seguirán presentes. Pero, en fin, así la situación difícil y crítica, los homicidios que no paran, las muestras de músculo de los diferentes grupos criminales, es una constante en los diferentes rincones del país, y no se diga, no se diga más en aquellos estados que ocupan los primeros lugares en temas de corrupción, como es el caso, el caso particular del estado de Michoacán, el estado de Guanajuato, el estado de Guerrero, por poner algunos ejemplos, querido Vitorio, y usted lo sabe, si usted vive en uno de estos estados, los sabe que no le estoy mintiendo. Están los hechos de inseguridad constante, una constante, y todo, de verdad, por el principal cáncer, el principal mal, que es la corrupción. Así, Michoacán ocupa los primeros lugares en temas de corrupción a nivel nacional, y ahí están, los ejemplos claros, los testimonios constantes que escuchamos de las víctimas, de uno y de otro, de verdad, hablese en temas de extorsión, hablese en temas de la inseguridad, y por supuesto, pues esto, este tema de inseguridad, luego, bajo el control de los grupos criminales, donde de manera constante dan muestras de músculo en la región, en la región, no en las diferentes regiones, pero en la región de Tierra Caliente, no se diga, donde se ven, denuncian el circular y circular de convoys, de gente armada, de los diferentes grupos criminales que pertenecen a uno o a otro, a otro grupo, que luego pelean, que luego tienen una guerra, ya por más de un año, que guerra, que lamentablemente a quien afecta, es a los habitantes, a los habitantes de bien, a las personas que se dedican a trabajar para, pues, reactivar la economía, porque en aquella región, la gente se dedica, se dedica al campo, se dedica a la producción de limón, se dedica a la producción de los diferentes productos, de los diferentes productos frutícolas, de verdad, y eso, eso al gobierno no le importa, de verdad, eso a las autoridades no les importa, porque los tiene en el olvido, porque los tiene, de verdad, en manos de los criminales, hay una guerra que lleva hace un año en el municipio de Aguililla, Michoacán, en particular, en la comunidad de El Aguaje, en este lugar, donde es constante, constante los enfrentamientos, es una constante, de manera diaria, que se ven aquí y se escuchan ráfagas, ráfagas de las balas, de las armas, de los diferentes calibres que, desde luego, portan los criminales, pero no nada más se ven o se escuchan las ráfagas, las balas, pues luego, los cuerpos, que eso deja como resultado, y en muchas de las ocasiones, cuerpos que no, no todos son de criminales, sino de gente inocente, de gente de bien, de gente que se dedica a trabajar, de verdad, querido auditorio, ese es el problema, y que en muchas de las ocasiones, los habitantes son desplazados, los habitantes son corridos de sus pueblos, para que los grupos criminales, luego, se aprovechen y roben el producto de lo que ellos siempre han vivido, lo que ellos siempre han hecho, lo que es su patrimonio, lo que toda una vida, se han dedicado a, pues, a construir, a hacer. En el caso particular, de esta región de Tierra Caliente, y allá por Aguililla, el limón, entre otros, entre otros productos, pero el limón, que estos grupos criminales se lo han estado robando, que lo han estado sacando, y así lo han denunciado sus propietarios, los dueños, habitantes de la propia región allí, y cómo se llevan, cómo llevan camiones, y estos los cargan y sacan las toneladas y toneladas del producto, para, por supuesto, ellos venderlo, así como usted lo escucha, sin que nadie pueda hacer nada, sin que los habitantes sean escuchados, y esto está llegando al hartazgo, porque el pueblo tiene también un límite, porque el pueblo se cansa, porque el pueblo, de verdad, también, en un determinado momento, al no ser escuchado, puede organizarse, y dar, ellos sí, resultados, los habitantes organizados, de verdad, otra cosa sería, los habitantes organizados, y ven por sus propios intereses, porque, créame, son olvidados, por las autoridades, de los diferentes niveles, de gobierno, lo escuchamos, de manera constante, lo escuchamos, de manera, constante, querido auditorio, pero, en fin, la violencia, que no para, los asesinatos, de hombres y mujeres, incluyendo niños, querido auditorio, que son, diario, constantemente, escuchamos y sabemos, y ahora, entre, el estado de Jali, del estado de Guanajuato, y el estado de Michoacán, tirando cuerpos, de un lado, y del otro, de mujeres, principalmente, en estas últimas fechas, donde dicen, que, fueron asesinados, un ejemplo, que fueron asesinados, en Guanajuato, y que los tiran, en Michoacán, que fueron asesinados, en Michoacán, y que los dejan, en Guanajuato, que son secuestrados, en Michoacán, levantados en Michoacán, o desaparecidos, en Michoacán, y que, resultó, que los encuentran, en el estado, de Guanajuato, luego, los vehículos, sus unidades, o lo que, se movían, o se transportaban, los encuentran, en Michoacán, pero el cuerpo, lo encontraron, en Guanajuato, algo que, créame, deja, luego, de que hablar, y que luego, trae dudas, en muchos, de los sentidos, pues esto, este tema, créame, porque, lo digo, por ejemplo, de los últimos casos, y que han sido sonados, querido Victorio, el caso de la enfermera Citlali, que su vehículo, bueno, primero, fue, había sido desaparecida, desapareció de Morelia, presumiblemente, de acuerdo a la información, de la propia Fiscalía General, de Justicia, del Estado, de Michoacán, había ido a comer, con, una sobrina, y una, amistad, y después de allí, de comer, se van a un domicilio, la golpean, pierden la vida, en su propio, en su propio vehículo, se la llevan, el vehículo, lo localizan, en el municipio, de Cuitseo, pero, el cuerpo, es localizado, se había dicho, o la primera información, que se había, dado a conocer, era que en el municipio, de Yuridia, la Fiscalía General, de Justicia, del Estado, de Michoacán, en coordinación, con el Estado, de Guanajuato, dan a conocer, que fue, en, si, en Valle de Santiago, diferentes, lugares, pero en fin, diferentes, el municipio, si, mucha la diferencia, en kilómetros, varios kilómetros, pero en fin, el tema es, que, hicieron aparecer, o apareció, allá quedaron, o los criminales, allá, dejaron, o las personas, si, dejaron, a la enfermera, y así, así, se han, visto, se han registrado, otros hechos, como son las jóvenes, las jovencitas, que desaparecieron, estas, estas mujeres, de Zitaco, del municipio, de Zitaco, de Michoacán, que, de acuerdo a la información, se tenía, o que se dio a conocer, estas mujeres, habían salido, con rumbo, y destino, a la capital, del estado, de Michoacán, no sabían, de ellas, no había comunicación, se emite, el alerta Amber, y, posteriormente, a los días, son localizadas, en el vehículo, en el que viajaban, una, un vehículo, Jeep Patriot, incinerado, incinerado, el vehículo, o, por supuesto, junto con los cuerpos, de las mujeres, sobre la carretera, sí, Salamanca, Morelia, Salamanca, en sí, querido auditorio, pero ya, de acuerdo, sí, a la, información, del lado, del estado, de Guanajuato, no del lado, de Michoacán, sino, en el estado, de Guanajuato, y así, como ese caso, pues resulta, de que, localizan, a otras, mujeres, que, en, se dice, o, la propia autoridad, a conocer, que fueron, y así es, lo presume, que fueron asesinadas, en el estado, de Guanajuato, y que fueron tiradas, en Michoacán, repito, así lo da a conocer, la propia autoridad, dice, habrían sido, habrían sido, asesinadas, en Guanajuato, y, después, dejadas en Michoacán, si se tiene, esa información, querido Victor, imagínese, entonces, si se, 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 como, como, fueron asesinadas, porque, no, detienen, a los criminales, porque, no, detienen, a los, delincuentes, pero, en fin, mi opinión, muy personal, pero, un tema, que da mucho, de verdad, de qué hablar, de qué pensar, por supuesto, luego, de qué dudar, esa es, la realidad, que se vive, en estos momentos, en, nuestro país, y en particular, en el estado de Michoacán, en el estado de Guanajuato, Guerrero, entre otros, pero, estos tres estados, de los, de mayor, inseguridad, violencia, asesinatos, desapariciones, secuestros, que incluso, querido Victorio, hace, unas fechas, al inicio del mes, de septiembre, de hecho, desaparece, una persona, la secuestran, en su propio vehículo, esto en la, capital, del estado de Michoacán, en la ciudad de Morelia, un comerciante, un empresario, que, comienzan a, a solicitar, el, rescate, dinero, querido, auditorio, comienzan a hablarle, a la familia, que finalmente, le sacan, si no me equivoco, 350 mil pesos, y lo rescatan, lo sueltan, lo liberan, más bien, fue liberado, no rescatado, los hechos, o lo cierto, es de que, el tema, escuche usted, es de que, en la Fiscalía General, de Justicia, del estado de Michoacán, no, lo quería, agarrar, el, no, fue así, de hecho, el, grupo, o este, esta unidad, especializada, para, delitos de secuestro, no, que porque era, una desaparición, se los dejan, a, personas desaparecidas, esta otra Fiscalía, pero ahí, traían, que no pertenece, que no corresponde, a una u otra Fiscalía, el tema, finalmente, quedó en manos, de personas desaparecidas, y, y sabe que, la persona, después, de haber sido rescatada, ubicó su vehículo, ubicó, más bien, haber sido, después de haber sido liberada, ubicó su vehículo, por, en manos, de los propios criminales, por el rumbo, precisamente, de donde, pues, al parecer, lo tenían privado, de la libertad, y, este, solicitó, el apoyo, de las autoridades, solicitó, el apoyo, a la Fiscalía General, de Justicia, del Estado, y a las propias, policías, tanto municipal, como estatal, y nadie, le hizo caso, lo que recibió, o la respuesta, que le dieron, fue que, no le moviera, que no hiciera, nada, y, así quedó, el tema es, querido auditorio, que, el día de hoy, hay, dos elementos, escuche usted, dos, elementos, de la propia Fiscalía, de General de Justicia, del Estado, de Michoacán, presumiblemente, escuche, involucrados, en el secuestro, presumiblemente, pertenecientes, a la unidad, de, sí, de delitos, contra el secuestro, mejor conocida, como antisecuestros, dos elementos, de esta Fiscalía, involucrados, presumiblemente, lo digo, repito, esta información, que le estoy dando, a conocer, es, proporcionada, por las propias víctimas, por familiares, de las víctimas, querido auditorio, y que, después, le tendremos, bien la información, porque, están, por supuesto, con miedo, a represalias, porque, vea de dónde viene, y quiénes son, de quién se trata, imagínense, nada más, de ser, esto, cierto, que, los propios, elementos, de antisecuestros, de esta unidad, dedicada al delito, para combatir el delito, de, el secuestro, sean, los que estén, involucrados, en, en el secuestro, preocupante, de verdad, pero en fin, una realidad, que se vive, en un estado, que ocupa, los primeros lugares, en temas, de corrupción, y bueno, vamos a ver,